Recordad chicos que en ErlenChange podéis comprar todos vuestros objetos de Rocket League Es una página dedicada única y exclusivamente a objetos de Rocket Con el código DualViews van a hacer un 3% de descuento en todas vuestras compras Y además tenéis un chat en vivo que os resolverá cualquier tipo de duda Y un sistema para conseguir dinero gratis dentro de la propia página que os hará conseguir inventarlo gratis Más información en la descripción Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo, vengo a traeros aquí el potato número 90 Estamos a punto de llegar a los 100 potatoes, ¿quién no lo iba a decir cuando subimos aquí el primer potato? Pues aquí estamos chicos en el potato League, como digo, 90 a punto de los 100 Y a ver qué nos trae por los 100, la verdad que llevo esperando desde el potato, yo creo que 70 o así Qué ganas de ver el especial 100 potatoes Bueno, cómo pasa el tiempo, cómo suben los canales, cómo va creciendo el Rocket, de verdad Y por esto chicos, estamos verificados ya en YouTube, pues sí que se nos tiene que salir ya el tick por ahí Por fin nos han verificado Qué ganitas Y ahora viene el Rocket League gratis, a ver cómo va todo esto, que tiene pinta muy buena Tremenda tula Estaba el balón dentro entero, no sé si eso sería problema de latencia o no sé, no sé Pero es muy raro Vale Lucha Frigual ¡Ostras! O sea, es que luego encima lo he marcado ¡Ostras! 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 ¡Oh! ¡Ostras! ¡No! ¡Wow! ¡Jugadas súper raras! Cuidado De verdad Dios, hay uno que se ríe como un camello Y por eso nadie juega a hockey Ojo Hate Shaker, que por cierto chicos, dentro de poco vienen privadas Cuando se haga el hockey league gratis Ya sabéis que el Hate Shaker Lo tendremos en privadas Jugaremos privadas en Twitch por si queréis venir Ese enlace ahí en el comentario fijado Pero haremos hacer locuras en privadas Igual hacemos un partido De 4 vs 4 cada uno dentro de la portería Sería maravilloso, en verdad 4 porteros contra 4 porteros A ver quién consigue marcar gol Ahí va Nice Poco lazo Pia Turbo, eso es Uy, la cámara no me gusta nada, en verdad No 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 sé qué decir No sé qué decir Pero vale, pero me vale Me voy a decir chicos Que os suscribáis Y que estéis atentos A que subo video todos los días de Rock en League Directos en Twitch Uno o dos diarios Los extra modos de Rock en League Paj Paj Ay, Dios mío Ah, que se le ha metido una ruedecita en la cuadra La zancadilla Pum Eh, 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 eh Ha roto la regla número uno Karma Karma, bro Toma Pa' dentro Crack Joder, de verdad Todos los videos Cuando sale esta mierda No sé por qué Veo las pistolas y me acojono No sé por qué Es como que el Scrap Te mira de golpe Con las dos pistolitas Y eres tu madre, tío Ni tan mal ¡Ostras! Lo peor es que le han metido gol, eh ¡Buah! ¡Qué locura, eh! ¡Pinch, pinch, pinch! Pinch, pinch Tico, tico A ver, tico, tico ¿Qué hace? Toma Tom Regla número uno Pero... Con el culo ¿Por qué la gente hace cosas tan raras? Ah, bueno Era informal, ¿no? O sea Cuando he visto al coche Volar por el mundo Me he quedado loquísimo ¿Vale? Cuidado Cuidado ¿Cómo? Igual este video Tendría que subirlo ¿Cómo le voy a enseñar yo esto A los nuevos jugadores De Rocket League? Viene el Rocket League gratis Como, como... Tenía que censurar Potato League Durante una semana La gente se va a creer Que esto... O sea Va a descubrir Lo que es realmente Potato Lo que es realmente El Rocket League ¡No! Peggy 16 Y Peggy of 15 ¡Oh! Los anuncios Me pregunto Si alguna vez Alguien le ha salido Un anuncio Sobre un anuncio O sea Según le ha terminado El anuncio Que es de Potato Ha salido Un anuncio mío Algo así Sería súper Uf Raro Matrix Fake Ah, ya viene Un fake, hombre Tírale un fake Boludo Porque tú es quiet Guay, mano Este poder Yo, mira Mira que sé que Hay que acercarse el balón No sé qué Tal Yo este poder No sé usarlo Chicos Yo sé el poder Te os juro Que pongo el imán Y se me suelta En nada Me dan un toque Y se me suelta Luego hay gente Que parece que se lo pegan Con loctite Os lo juro, eh Bueno, lo que os decía Potato League Lo censuramos una semana Para que la gente Que entre nueva Vea vídeos de Squishy Vea vídeos de mecánicas Y se crean que el Rocket League Es todo mecánicas Que es todo precioso Bonito Y goles increíbles Vale, que no vean Que en realidad es esto Porque es que si no No podemos dar el boom, chicos ¿Qué hagan bailando? O sea ¿Qué es eso? No puede ser Ojo Potatoes clásicos Se huelen Se vienen Ahí está Esto es Esto es Esto es This is Rocket League Atentos Dejad que fluya la música Ahí está Ahí está Como se la van comiendo Todo Maravilloso La fluidez, chicos La fluidez La, 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 la Mira, mira Es que como se la comen Es que se han tirado cinco Por lo menos Dios Cuidado Cuidado Uh Uff Joder Potato League Patatali número 90 Increíble Ha estado genial O sea Estoy esperando al 100 A ver que locuras trae No sé, no sé, no sé Increíble Bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Ya sabéis que podéis suscribiros Para apoyar el canal Que ya estamos verificados Ahí en YouTube Y que nada Que os quiero un montón Nos vemos mañana En otro vídeo más De Rocket League Y en un ratito En Twitch Ah, y un saludito A los miembros de YouTube Que habréis salido por pantallita Gracias por haceros miembros Con dos dólares Con la suscripción Del dualito Así que muchísimas gracias, chicos Nos vemos mañana Ya sabéis Por Instagram y Twitter Estaré tuiteando Y poniendo cositas Y luego pues el directito En Twitch Así que nada Un saludito Y adiós Chau